... Tráiganos la orden, necesitamos la orden aquí ¿Qué? Ah, después de que ustedes les pegaron, después de que ustedes los atacaron ¿Y por qué hoy nos traen la orden? ¿Por qué hoy nos traen la orden? Díganos por qué hoy nos traen la orden, yo no entiendo por qué hoy nos traen la orden Tráiganos la orden Tráiganos la orden Vemos el documento Necesitamos el documento acá Ustedes son los que están acá Mire, todos están acá Tapando Esto no es una vía Es una ocupación que tienen las personas De manera ancestral Traigan la orden de salud Traigan la orden ¿Cuál es el problema con la orden? ¿Por qué no nos traen la orden? ¿Por qué no nos la traen? Traiganla Hagamos las cosas legales No, no hagan eso ¿Para qué los atacaron? ¿Ustedes vinieron aquí a atacarlos?